Es parte de nuestra misión de alguna manera como embajador cultural de la capital nacional deportista vamos a seguir aportando material artístico en homenaje a estos atletas tan importantes de Río Tercero que se le va a rendir homenaje hoy día como Rocío Comba, Andrea Berrino y Ricardo Pereira, entre otros. Bueno, las obras presentes, tu compromiso con la cultura, esta posibilidad de que te convocan y el sí siempre está plasmado a través de las imágenes que luego son estos cuadros, estas obras que bien se lucen en nuestra ciudad. Bueno, gracias. Pero sí, es cierto, es un compromiso que he tomado y que ha tomado la gestión Martino también en apoyarnos en esta comunión entre el arte y el deporte y que yo creo que para los deportistas en general es llevarse algo más que una estatuilla, un recuerdo. Esta posibilidad de mimetizarse, de conocer al deportista, de tener rasgos impregnados para que luego estén en la obra es parte de la idiosincrasia de un río tercerense. Sí, y es cierto que son tantas las disciplinas que hay que andar investigando un poco por varios campos. Pero sí, se lo merecen, yo digo, se lo merecen ellos y yo estoy muy contento de poder colaborar, participar y sumar a esto. Que es el principio, yo entiendo que como Capitán Nacional Deportista tenemos una responsabilidad, al menos de parte de la cultura y de parte del deporte se suman solos, es automático, es parte de su disciplina. Así que acá estoy y seguiremos con las alegorías que ese es el otro objetivo, seguir ampliando y desarrollando cosas en la ciudad. ¡Gracias!